Vamos a ver las opciones de búsquedas en Google. Tras la primera búsqueda, nos aparece una nueva herramienta que nos facilita bastante el restringir la búsqueda. Bueno, esto también lo tenemos aquí arriba. Podemos buscar en la web, buscar imágenes, buscar mapas, en shopping, en libros. Y aquí tenemos más que nos da, bueno, hoy no quiere, opciones específicas. Vamos a ir a herramienta. Esta herramienta que nos permite buscar en la web en general, buscar solo páginas en español, o si no, solo páginas que sean españolas. ¿Por qué españolas? Porque ha localizado que mi sitio de trabajo es aquí en España. Podemos hacerlo desde cualquier fecha, en una fecha determinada, en el último año. Lo mismo para los resultados. Sitios con imágenes que sean diccionarios. Y lo mismo en la ubicación. Yo estoy localizada en Alicante, pero aquí podría escribir la localización que a mí me interesase en la que busque la información que necesito. Si esta misma búsqueda la hiciésemos por imágenes, bueno, voy a cambiar. El cartelito que me salió amarillo es porque a esta hora de la mañana la red va un poco lenta. Entonces, como lo ha detectado, me ofrece la opción de mejorar la velocidad de mi red. Tenemos las mismas selecciones. Desde herramienta nos ofrece las mismas opciones, solo que adaptadas a las imágenes. Por tamaño, por color, por tipo, por fecha. Y aquí hay algo más de herramienta. Todos los resultados por tema. Por ejemplo, si yo solamente quisiera temas escolares. Y la opción de que me muestre los tamaños. Vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, por color. Quiero que solamente me saque lo que tenga tonos de azules. ¿Ven? Es relativamente muy, muy rápido. Y muy fácil porque a lo mejor estamos buscando para crear un documento y necesitamos que se adapte a un color específico o que se adapte a una fecha o que sea un resultado muy actual o que sea muy antiguo. Vamos, es ir jugando con las necesidades. Aquí hay un filtro bastante interesante que me permite restringir el tipo de fotografía que voy a usar. Sobre todo cuando estamos trabajando en los institutos o en las escuelas. Esta restricción es bastante interesante. Recuerden que en algunos puntos anteriores hablamos de la opción de guardar las páginas que nos interesan para leerlas o verlas más tarde. Pues en una de las opciones se podía crear un botón que lo tengo yo aquí. Y es tan fácil como pinchar en el botón que he subido decirle que esta opción me gusta. Si queremos podemos poner un pequeño resumen de lo que hemos encontrado en la página y le decimos añadir. Y me ha añadido la búsqueda completa de Google. Cerramos y regresamos a nuestra búsqueda. Este proceso se puede repetir con cualquier página independientemente de que sea una búsqueda o una página en especial. Lo vamos a repetir. Esto también va a ser importante. Cuando pinchamos en la imagen que hemos visto nos da distintas alternativas. Ir a la página donde está insertada, ver la imagen o obtener más información. Y además nos ofrece imágenes alternativas relacionadas con el tema que estamos buscando. En este caso vamos a ir a la página. Y vamos a guardar esta página. Recuerdan, el botoncito cuando nosotros nos damos de alta en un servicio generalmente nos da la opción de crear un botón para nuestra barra de herramientas. Ese botón simplemente se pincha y se arrastra. Vamos. También les he comentado el tema de Delicious. También lo podrían guardar en Delicious. Yo uso mucho este porque es muy rápido y muy práctico. De nuevo, escribimos lo que queremos y le decimos Añadir. Otra opción. Una vez que nos lo ha guardado tenemos la opción de mover esto que acabamos de guardar a distintos sitios. A carpetas que nosotros nos hemos creado con la opción de crear carpetas. Bueno, esto es muy rápido y muy fácil. Como yo ya tengo creada la carpeta le doy a crear y le digo Guardar. Y entonces me ha movido el archivo. Lo hacemos de nuevo, Mover. Luego, si queremos verificar que eso haya sido movido los dos que hemos guardado. Esta opción es muy simple, muy rápida y muy fácil de recuperar. Si quisiéramos recuperar opciones de una carpeta me voy a opción y busco simplemente lo que estoy necesitando. Bueno, pues nos vamos a ir a la opción nuevamente de búsqueda. Vamos a cerrar esta imagen porque el tema de imagen lo trataremos más detenidamente en un capítulo siguiente. De aquí sí que hay algo que me interesa. Búsqueda avanzada. Vamos a darle. En esta primera zona es más o menos como la barra de búsqueda. Recuerdan que en puntos anteriores hemos visto distintas palabras y distintas simbologías que se puede utilizar para restringir la búsqueda. Pues es más o menos como si lo hiciésemos desde aquí. Solo que al hacerlo desde aquí me lo hace no para una búsqueda puntual sino para todas las búsquedas que vaya a hacer hasta que lo cambie. Vamos a ver aquí opciones como hemos hablado antes de color, de forma, de estilo y aquí abajo sí que tenemos una opción bastante interesante para imágenes sobre todo y de tipo de licencia. Esto lo podemos aplicar tanto a las imágenes como a cualquier tipo de documento que busquemos. Esto hace un poco relación a lo que es los derechos de autor y lo que encontramos en la red y qué es lo que podemos hacer con eso que encontramos en la red. Por ejemplo, yo tenía una imagen de búsqueda a ver, vamos a utilizar que se pueda utilizar compartir, modificar libremente. Esto restringe bastante la búsqueda y básicamente lo tenemos que usar si es que queremos lo que vamos a recibir bueno, a ver las imágenes que nos va a devolver la búsqueda las queremos usar de forma pública y queremos a veces hasta ponerlas a la venda porque el material que las contiene sea para vender. Bueno, creo que ha sido un pantallazo un poco rápido pero comprensible porque no es muy difícil es cuestión de que ustedes se metan en cada uno de los de las opciones que nos ofrecen y que practiquen y entonces pues se acostumbrarán a usarlas. Pues vamos a cerrar y vamos a otra búsqueda.